Está realizando el paro regional con motivo de reclamar el cumplimiento de la negociación colectiva ante la intransigencia del gobierno regional de no atender el pedido de los trabajadores. El presidente de la Federación Regional del Sector Público, Ingeniero Carlos Fuentes, reveló que se llevará a cabo un paro preventivo regional de 72 horas, los días 29, 30 y 31 de mayo, por incumplimiento del pacto colectivo. Así como también esto deviene de un acuerdo nacional en el cual el gobierno central también nos está soltando el presupuesto correspondiente para la implementación de la negociación colectiva 22, 23, 24, 25. ¿Cuál es la afectación en este sentido? En este sentido, la afectación corresponde a la no implementación del convenio colectivo en el gobierno regional de ICA y a nivel nacional por el convenio centralizado. ¿Ese presupuesto que debió aprobarse el año pasado para el pago de este año, correcto? Indudablemente. Y este convenio colectivo, 22, 23, aplica a partir del 1 de enero de este año, con el cual parcialmente se está atendiendo algunos beneficios. Todo ello, según nos refirió, es como resultado de que el gobierno no tiene voluntad de disponer los recursos para cumplir con los compromisos, sobre todo con el sector de la educación. Por tanto, esta medida de lucha es inminente. Lo que queremos puntualizar es que también el gobierno regional no está priorizando la atención de los trabajadores del sector de educación. Si bien es cierto, el sector de educación merece una atención adecuada, los trabajadores administrativos no están recibiendo el pago del uniforme, no están recibiendo el pago del MUC, no están recibiendo los beneficios correspondientes de la canasta, ni la movilidad, ni otros beneficios contemplados en este momento. ¿Pero cuál es la justificación? ¿Hay presupuesto o no hay presupuesto? El gobierno regional aún no se ha pronunciado sobre ello. Hemos cursado hacernos documentos. Creo que hay renuencia al gobierno regional de atender estos pedidos al sector de educación, indudablemente. Exigimos al gobernador regional que dé cumplimiento a este convenio y atienda las reuniones que hemos pedido oportunamente. Asimismo, indicó que a todas las instituciones se les ha cumplido de forma parcial al haberles entregado el uniforme, pero con respecto a las canastas y el convenio suscrito con el gobierno regional, no se les ha hecho de conocimiento qué está sucediendo. Por ello exigen al gobernador que cumpla con lo pactado. En cuanto a las demás direcciones, ¿qué les están adeudando? Por ejemplo, agricultura, salud... A todos, a todas en general. Solamente, parcialmente se ha cumplido el uniforme a todas las instituciones y el incentivo también que está al 50%. Por consiguiente, se puede decir que toda la región de Ica está impago del beneficio y el incumplimiento a este convenio colectivo suscrito con el gobierno regional. ¿Comprendes también, por ejemplo, el gremio de salud que nos están llamando constantemente por el tema de las canastas que no se cumplen desde el año pasado? Salud, educación, transportes, agricultura, el hospital regional, el hospital del socorro, el hospital de Chincha, Pisco, Palpanasca, la Drey, Ica...